Mujer pérfida Con otro hombre la irás a pagar Anda y dile a tu pérfido amante Que en un tiempo mi amor te robó Anda y dile que te amé constante Cuánto y tanto más te amaba yo Los recuerdos que yo te he dejado Te aseguro que no olvidarás Y aunque estés en los brazos de ese hombre Siempre, siempre tú en mí pensarás Te aseguro que te ha de pesar Porque todo conmigo tenías Sin embargo no siento rencores Te deseo lo mejor de esta vida